Para Vicky decía acá, Tendencia 2018. Sí, hacen distintas impresiones sobre remeras, pero nosotros le damos la vueltita. Tenemos que usar el pincel y con los productos Monitor. Esta vez mi humilde homenaje a Gustav Klim, un pintor que nació cerca de Viena, es austríaco. Se destacó muy chiquito su habilidad por la pintura y le dieron una beca, en esa época, te estoy hablando siglo XIX, una beca para ir a la Escuela de Artes y Oficios. Ya teniendo 14 años, empezó a vender su obra. La pintura más famosa de Klim es El Beso. Pero bueno, yo traté de buscar las que no... Esta es divina, ¿cómo se llama? Se llama Lágrimas de Oro, un pintor simbolista, tiene muchos... En este caso, vas a ver que tanto se repite en el árbol de la vida, como en... Como en las Lágrimas de Oro, el espiral. Es que en este está en el pelo y en este está en la terminación. Y acá te traje a Adel, una de sus musas. Adel, de su musa y además este gran modelo de Klim. Pero bueno, pobre Klim, o era adorado o era criticado. Algunos decían que su sensualidad en los cuadros era grandiosa y otros lo mandaban a pornográfico. Así que bueno. Me encantó, agradeciendo al monitor, por supuesto, las pinturas, ahí están todas, la revista que la tenemos acá. Sí, mirá acá otro trabajito. Te adoro, te adoro. Gracias, yo también, Hermia, a ustedes, es una fiesta para mí. La verdad que te adoro. Acá, mirá, un set de cocina. Este está buenísimo, te hiciste también para la revista. Hay que considerar que estamos usando pintura para tela, hicimos cuadros famosos. Mirá que divina, me la puse, la podés, la podría lavar. Sí, toda la línea de glitter tag, monitor creo, el glitter tag plano, que es sin volumen, el 3D, ves que las letras tienen volumen, y el sellador, que es el barniz de terminación de la línea, que cuando lavamos no se sale. Una belleza, así que estamos vestidas de Klim se usa, porque dije 2018, porque la verdad que el año que viene van a haber carteras, bolsos, remeras, siempre se usó, pero ahora es tendencia total, con los artistas más grandes de la humanidad van a haber estampas en todo, así que hacé el artista que quieras. Me están diciendo así, vamos a la clase, vamos a la clase. Vanos a la obra. Vanos a la obra. Vamos a pintar con pinturas para tela monitor, blanca, piel, siena natural, amarillo oro, marrón oscuro, negro y ciruela en todo este proyecto. Vamos a cargar un pincel, que es el ideal para hacer pincel seco, ves, froto sobre la paleta para que las cerdas se impregnen. Voy y descargo sobre una servilleta y vamos por frotado. Acá tengo una tela de poliéster o de algodón color negra y lo que tengo que hacer es seguir la dirección que me marca el diseño. ¿Ves lo que te muestro con la pincelada direccional? Esto es el tabique de la nariz. Giro el pincel porque voy hacia el párpado. Acá tengo el párpado móvil, en este caso el ojo está cerrado. Es una técnica que se hace de menor a mayor intensidad. Quiero decir con esto, de a poquito. Y acá te lo muestro, que ya está seco y sería mi tercer mano de pintura. Tenemos el color piel, que le vamos a dar a toda la parte del rostro. Acá podemos utilizar dos técnicas. O la misma que estuvimos haciendo hasta ahora, que era la técnica de pincel seco. O acuarelando la pintura con agua y ves lo lindo que corre. Mezclamos el color piel con un poquito de siena natural para empezar a dar la sombra del hundimiento de la parte del párpado. Y después tenemos una mezcla de siena natural y marrón. Con liner y la pintura negra y a punto tinta, mirá, hago este trabajito de integrar la pintura, el agua, mejor dicho, a la pintura. Voy a delinear. Tiene un delineado muy llamativo del ojo. Y lo que tiene también es las pestañas que son muy duritas y largas. Y ahora nos dedicaríamos a entintar el cabello. Entonces, mirá, vamos a empezar con el amarillo oro, dando un rubio muy llamativo, siena natural. Ahora vamos a hacer el rubor que mezclamos el color piel con este color hermoso que se llama ciruela. Mirá, vamos a la mejilla. Mirá, mirá qué bonito que queda. Después tomamos otro pincel y con el ciruela puro le damos a los labios. Ahora lo que tomaríamos es el glitter tag plano. El glitter tag cuando lo aplicamos es blanco. Lo tenemos que dejar que tome punto mordiente para poder aplicar el fondo. Una vez que ya está seco y a punto mordiente, aplicamos, acordate, el foil, siempre el color que va a quedar, hacia arriba. Ahora, frotamos. El sellador es un producto indispensable para tela para que con los lavados no se salga el foil. Con el glitter tag 3D recorro toda la letra. Me encantó la clase. Lo único que te digo esta noche es que se va a asustar porque Gustav le va a tocar la puerta de todo lo que le dijiste. Va a decir, ¿puedo usar Monitor? Y se lo presto, se lo presto. Pero no voy a participar. Ya tuvo muchas, parece muchas, novias y 14 hijos. Le convido los productos si somos antiguos. Si somos antiguos. Gracias. No, gracias a vos. Me encantó. Gracias a Monitor, por supuesto, que nos acompaña un año entero como hace, no sé, Cristina, ¿cuántos años? Creo que 25 seguro. Así que el año que viene cumplimos 25. Así que en nombre de todas las profesoras de Monitor y todo. Todas las profesoras de Monitor. Por un 2018 lleno de arte y muchos clintos. Gracias. Gracias.